Con una inversión de más de medio millón de dólares, el Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, en Cuenca, recibió el nuevo tomógrafo con capacidad de 128 cortes. Para mí es un gusto informar que el día de hoy iniciamos el proceso de instalación del nuevo tomógrafo para este hospital. Es un tomógrafo de última generación, marca General Electric, de 128 cortes, que estará a servicio de la ciudadanía a partir de la primera semana de diciembre. Con esto solventamos la necesidad de este importante servicio para toda zona 6 del país y especialmente la zona sur. El gobernador de la SUE, Matías Abad, junto a las autoridades hospitalarias, conocieron las especificaciones técnicas de este nuevo equipo. La autoridad provincial felicitó la gestión realizada para fortalecer los servicios sanitarios en la región sur del país. La representatividad y el apoyo cuando hay estos buenos logros, estas buenas iniciativas y sobre todo el compromiso del equipo, que creo que eso es fundamental. La máquina es una máquina, pero quienes están detrás hacen que eso sea posible y que muy especialmente permita mejorar la calidad de vida y el bienestar y, por supuesto, la salud de todos los afiliados. Con este tomógrafo se realizará todo tipo de exámenes que requieran diagnóstico por imagen como tomografías de cráneo, de abdomen, de columna, de tórax, de cardiología, miembros inferiores y superiores, entre otras. Para el noticiero Contacto, informó Vinicio Ortega.